¡Vamos a aprovechar esta posa del alderique de fútbol para ofrecer una declaración en exclusiva que nos fiso el consellero de Educación y Cultura de Asturias, don Senor Alonso, al rodeo de la polémica que destapó iniciativa por el asturiano de los libros que tienen que deprender los niños y los niñas de Asturias y de todo el Estado español, donde se dice que el asturiano lle un dialecto del castellán, cosas que parecían ya enterraes. Vamos a ver qué nos dice el consellero. Queremos mostrar una cuestión que ya falou la presidenta de la Academia, que lle una polémica que está estos días un poco en boga, que lle en libros que son currículos en Asturias y en el resto del Estado, donde como usted puede ver, ponen al asturiano como variante del castellán. Eso lle una aberración gravísima. Ya tomamos precisamente ayer alguna actuación inmediata con esto. Considerar la lingua asturiana como variante de una lingua como el castellano, no solamente lle inalmisible, sino que supone una aberración y una mentira inadmisible e insostenible. Y desde luego consideramoslo casi como un insulto desde el punto de vista filológico. El castellano y el asturiano, ya bien sabío, son lingües hermanes, romances, nacíes a la par, con una historia muy deshebrada, con poca fortuna para una y mayor para la otra. Pero decir que lle una variante interna del castellano, ya reducirla a un concepto de dialecto en sentido de sometimiento, y eso ya es imperdonable. Por eso me parece gravísimo que de alguna editorial faiga esto. No, aparte son varias porque tenemos también más imágenes. Usted puede ver aquí, por ejemplo, en Casals aquí, cuando explica, ves un poquitín borroso, pero bueno, explica aquí que, por ejemplo, el Bable, pues lle como absorbida después de la Edad Media por el castellán. Quiero decir, hay otra editorial también que fala también del asturiano como un idioma absorbido. Son mentiras consolidades. Una cosa que el predominio del castellano haya sido brutal, y porque, bueno, así lo quiso la historia de los falantes, pero de absorbido nada, porque el asturiano mantiene in tauta la su propia identidad lingüística. Y podría ponerte muchos ejemplos. En Felechosa, ayer, dijo Menéndez Pidal que a Rodríguez Castellanos, que hizo la tesis sobre el habla de Felechosa, que tuvo la suerte de encontrar ese pueblo de Felechosa, ejemplo inestimable de singularidad dialectal. O sea, que de absorbido nada, porque ambas lingüas convivieron, cada una con su identidad, eso sí, con suerte muy extremada para una y para otra. No, decílo, don Senaro, porque hay una cosa que bien, como dice usted, muy bien, arrastrada de mucho tiempo. ¿Qué me distien, pensáis la consellería y el gobierno asturiano? Porque estos son libros que están los niños ahora mismo en Asturias y en Galicia o en Andalucía. Pues ponemos en contacto con esas editoriales y estesillos, de un modo claro y preciso, que modifiquen, por razones obvias y meramente filológiques, esos crasos errores y esas consideraciones que son impropies para con la lengua asturiana, inadmisibles para un libro de texto que tienen que tenerse al rigor científico e insostenibles por razón de metodología científica. Y remataría con una cuestión, y dandoles gracias que atienda el nuestro programa de televisión, don Senaro, que hay un poquitín esa reacción que tiene usted con otros miembros del gobierno que saben Asturias, tenemos este idioma que no hay oficial, ve estas cosas que pasen en el 2016, ¿cómo hay esa reacción con el resto de miembros del gobierno? No sé si los anima a que de ese mes en cuando parecen algunos muy roceanos a usar el asturiano, opiniones de Yesbegaes, el propio presidente, don Javier Fernández. A ver, evidentemente hay sensibilidades diferenciales, yo respeto, perdón, todas las sensibilidades en este sen, y nosotros como Consellería de Educación y Cultura del gobierno del Principado de Asturias, tenemos clara una cosa, y nuestra política educativa así la tenemos por escrito, partimos del marco de la ley de uso, con todo el potencial que tiene todavía esa ley, y no entramos, digamos, en polémicas, ni en contradicciones, ni en problemas con otras instituciones o posiciones. Tenemos claro el nuestro camín que lleve la normalización de la lingua asturiana, la normalización social, porque la normativización ya está fecha, y estamos seguros de que si vamos por este camín, el tiempo posiblemente nos dé a la razón de que hacer ver que las lingües son la solución, no el problema. Digo, sobre todo por animar al presidente un día para el asturiano. Animo a todo el mundo a falar en asturiano y a ver, que repito, que la lingua lleve una solución en chamás un problema, así que a falala. A ver, a falala. Pues Senaro, muchísimas gracias por atendernos y agradecer que nos dieras clarear este tema. Un placer. Gracias.